Bien, ahora vamos a crear preguntas de rellenar espacios en blanco, que es un tipo de pregunta bastante común en las evaluaciones. Entonces, para ello recuerden que vamos al menú de administración dentro del aula virtual, elegimos la opción banco de preguntas y recuerden que lo primero que hacemos es seleccionar la categoría a la que corresponde esa pregunta. Es una pregunta nueva dentro de esta categoría y la vamos a poner dentro de esta categoría que se llama RE, que sería rellenar espacios. Entonces, como ustedes ven, la categoría está vacía, vamos a crear una nueva pregunta y para ello vamos a buscar entre las listas de opciones esta que dice pregunta de rellenar espacio en blanco. Vamos a poner agregar. Y con ello llegamos al menú que ustedes ya conocen con distintas, con las distintas secciones para configuración. Entonces aquí vamos a mantener el formato de la nomenclatura, es decir, unidad 1, lección 1, pregunta de rellenar espacios y vamos a poner aquí el número. En el enunciado de la pregunta, vamos a poner aquí, complete, podría ser la historia, el párrafo, el texto, ok. Simplemente vamos a poner aquí, complete el texto, como una primera opción. Y vamos a incluir acá el texto, entonces simplemente voy a poner una frase bastante sencilla para que ustedes vean cómo funciona este tipo de pregunta. Inicialmente vamos a poner la casa de María, está ubicada en el norte de la ciudad, ok. Entonces como ustedes pueden ver, aquí recuerden damos formato, hemos creado simplemente un texto bastante sencillo, puede ser de la complejidad que ustedes desean, puede estar acompañado por imágenes, por audio, por video, una vez más, utilizando todos los elementos del editor de Moodle. Ok, entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a hacer desaparecer para el estudiante algunas de estas opciones. Y vamos a utilizar los corchetes para ocultar aquí esas palabras que queremos que no aparezcan acá. Por ejemplo, ok. Y podría ser esto. Como ustedes pueden ver, nos estamos poniendo las palabras que queremos que no aparezcan para el estudiante entre corchetes, de este modo. Tenemos cuatro palabras que van a aparecer o cuatro espacios en blanco que van a aparecer una vez que configuramos. Bien, en este tipo de pregunta podemos configurar tres opciones de salida, es decir, de cómo se va a ver la pregunta del pronunciado. Entonces, dependiendo del formato que elijamos, vamos a poder incluir respuestas incorrectas como distractores. Vamos a utilizar la primera opción de configuración para que ustedes vean la diferencia. Entonces, en esta primera pregunta vamos a utilizar en la sección More Options o Más Opciones. Aquí está, delimita los caracteres. Estamos utilizando los corchetes para delimitar los caracteres. Y cómo se van a mostrar las respuestas. Entonces, aquí podemos elegir tres opciones. El un formato será para arrastrar y soltar, el otro para rellenar espacio, o el otro como un menú desplegable tal como el que vemos en este momento. Vamos a elegir el primero que es de rellenar espacio. ¿Ok? Y un elemento que podemos añadir aquí es que el tamaño de cada espacio en blanco sea fijo para que sea como claro o no sea tan claro cuál es el tipo de palabra que va en cada caso. ¿Cierto? Entonces, vamos a guardar cambios y vamos a ver ahora la salida o el formato de salida de esta pregunta. Como ustedes pueden ver, aquí aparece entonces el contexto. Dice Complete la casa. Si vamos completando esta opción, cada uno de los espacios en blanco. Ok. Comprobamos y tenemos las opciones correctas. ¿Ok? Cualquier texto que se inserte, que no corresponda con las opciones dadas, nos dará una respuesta incorrecta. ¿Ok? Entonces, es importante, por ejemplo, señalar para este tipo de preguntas, mencionar a los estudiantes que deben ingresar las opciones con todos los caracteres. ¿Cierto? Por ejemplo, aquí hemos omitido la tilde. Como ustedes pueden ver, nos da error. ¿Sí? Y también es importante señalar a los estudiantes que se limiten a ingresar los caracteres que corresponden a cada palabra sin añadir otros espacios, por ejemplo, en blanco. ¿Ok? Y así hemos creado la primera pregunta. Vamos a duplicar aquí la pregunta para ver el otro formato. ¿Sí? Y voy a poner aquí simplemente como pregunta número 2. Vamos a mantener, en esta sección se mantiene el mismo formato. ¿Sí? Las preguntas en blanco están entre corchetes. Pero en las opciones vamos ahora a elegir la opción que dice arrastrar y soltar. Cuando ponemos la opción de arrastrar y soltar, ¿sí? Podríamos ya incluir respuestas incorrectas. Entonces, por ejemplo, podríamos poner algo así como es. Y vamos a poner el guardar cambios. Simplemente hemos modificado una opción de la configuración. ¿Sí? Y ahora observen cómo se ve la pregunta. Ahora las opciones aparecen en la parte superior. ¿Sí? Y el estudiante tiene que arrastrar y pegar y soltar. Entonces, la casa, por ejemplo, de ahí. Pero observen que las opciones no desaparecen. Es decir, estas opciones podrían utilizarse en más de una ecuación. ¿Sí? Está ubicada en el norte de la ciudad. Y observen que tenemos aquí un distractor. ¿Sí? El distractor es que no se utilice. Vamos a comprobar. Y listo. ¿Ok? Para este tipo de pregunta, de arrastrar y soltar, Mural nos ofrece otra alternativa que veremos más adelante. ¿Sí? Pero si ustedes creen que esta se ajusta a sus necesidades, también la pueden utilizar. Ok. Vamos al tercer... a la tercera opción de configuración de la misma pregunta. Vamos a poner ahora... Estoy duplicando la pregunta. Estamos cambiando el nombre. De tal manera que esta sea la pregunta número 3. Y aquí, como ustedes pueden ver, mantenemos el mismo formato. ¿Sí? Con los corchetes. Pero, en más opciones vamos a modificar. Ya no vamos a utilizar ni arrastrar, soltar, ni rellenar espacio. Sino que vamos a utilizar la opción de menú desplegable. ¿Ok? Vamos a abordar cambios. Y vamos a visualizar la pregunta. Entonces, la pregunta 3. Y este es otro tipo de preguntas de rellenar espacio. Como ustedes pueden ver, ahora las opciones están en una lista desplegable. El estudiante lo que tiene que hacer es escoger la palabra correcta. Y como ustedes pueden ver, aquí se mantiene el distractor. ¿Ok? Entonces, haciendo que la pregunta, de pronto, sea un poquito más compleja de responder. ¿Sí? Hay cinco opciones. Podría ser interesante aquí en la instrucción anticipar eso a los estudiantes. Completar el texto. Existe una palabra que no necesita, por ejemplo. ¿No? Vamos a comprobar. Como ustedes pueden ver, se corrige de este modo. ¿Ok? Entonces, hemos visto los tres formatos de pregunta. Esta, en la que el espacio está en blanco. La segunda, en la que tenemos el espacio en blanco, pero con arrastrar y soltar. Y la tercera, en la que tenemos la posibilidad de mostrar los mismos elementos, pero en una lista desplegable. ¿Ok? Bien. Entonces, con esto ustedes ya pueden practicar y crear sus propias preguntas de rellenar espacio. Recuerden que para la opción de arrastrar y soltar, más adelante veremos otra opción. Así es que, les recomiendo ver también el otro tutorial de preguntas de arrastrar y soltar, para que ustedes decidan cuál de las dos se ajusta mejor a sus necesidades y a lo que ustedes quieren evaluar. ¡Hasta pronto!